¡Muy buenas Deathpicks al aparato! Bienvenidos una vez más al canal y hoy vamos a jugar una partida de Binding of Isaac y antes de empezar la partida quería comentaros que este fin de semana no he subido vídeos aunque tenía, pero me he tomado aparte que me quería tomar como una especie de descanso voy a dejar de subir la serie de Dishonored y eso va también con todos los juegos que sean así como de historia y de pasarse, porque creo que en este canal, de la manera en la que yo hago los vídeos, de la manera en la que yo grabo, de la manera en la que yo comento, pegan mucho más vídeos tipo juegos arcade como que solía subir Nuclear Throne que me estoy planteando devolverlo al canal durante un par de vídeos porque lo he hecho un poco de menos y quiero ver como estoy en Nuclear Throne, eso, Binding of Isaac juegos así, entonces os insto a que me dejéis en los comentarios juegos de este tipo incluso aunque sean virales, porque hay juegos que son virales de tipo el Hello Neighbor, este que ha estado muy famoso ahora y no lo he subido, pero realmente lo he estado jugando y he estado entretenido, ¿no? Que me pongáis juegos así que queráis que juegue, tipo arcade tipo cortitos para que... creo que pegan más con la dinámica de este canal y ya sabéis que yo soy una persona que siempre llevo mucho tiempo ya intentando averiguar qué es lo que me gusta más hacer en Youtube he intentado muchas cosas, hay cosas que me gustan hacer que me toman mucho tiempo, los en resumen me gustan hacerlos, me toman mucho tiempo pero cuando se me ocurre uno, pues lo hago y lo suelto y está bien, y cosas así vídeos de ese tipo, pues eso, cuesta su rato, pero me gustan, me gusta hablar de videojuegos, pero me he dado cuenta que pasarme videojuegos con historia me rompe un poco a no ser que ya me lo haya pasado previamente me rompe un poco el disfrute del juego Dishonored lo he tenido que dejar de grabarlo porque estaba disfrutando lo menos y realmente en el momento que he dejado de grabarlo y me he puesto a jugarlo por mi cuenta sin tiempos de episodio sin pensar en que tengo que comentar esto sin pensar en que tengo que decir cosas de un juego que estoy disfrutando de primera mano y que estoy intentando ver bien me parece mejor para mí, y luego pues si eso puedo llevar, traer un video de 10-15 minutos hablando del juego, lo que me ha parecido y si os lo recomiendo o no, y lo puedo traer más rápido de hecho, porque no tengo que estar pendiente de acabarme el juego dicho esto, vamos a comenzar ya con nuestro ahora, me voy a traer la cámara por aquí abajo y vamos a entrar al jueguecito, me pongo esto los cascos y cojo el mando vámonos, quietos bueno, hoy que vamos a hacer, vamos a intentar romper el juego, ya sé que lo digo mucho pero vamos a intentarlo de verdad así que vamos a nuestro save principal y vamos a coger a Isaac porque Isaac es el amo y vamos a jugar en normal me da igual la dificultad aunque en difícil es un poco más fácil a veces romper el juego porque tienes más que agarrar del dado pero bueno, da igual y a la izquierda tenéis los stats en la descripción siempre os dejo el enlace para descargar el programa es un programita muy simple de usar lo descargáis, lo descomprimís y luego, pues un .exe que da lo ejecutáis y automáticamente os encuentra la ruta de vuestro juego y os lo pone que un dado 100 sigo queriendo el dado 100 que intenté sacarlo en la partida anterior y sin nada puta mierda pero vamos a ver si lo conseguimos vale, muerte hemos pillado rápido a estos señores vamos a empezar con esto de hecho, paso es una buena sala para usar muerte, la verdad uh, hombre vale uy, se me había olvidado que este disparaba wey vale, lo bueno es que me va a dar un corazón azul y el muñeco de carne porque este creo que suelta un corazón azul al morir y no suelta moscas que eso también está guay el único problema es la segunda fase que es cuando tiene el disparo de monstruos y es un poquito más difícil de esquivar pero tampoco es nada del otro mundo vale, está casi en la segunda fase uy ahí está eso además es que no lo ves bien cargarlo el disparo simplemente te lo suelta y ya está de hecho está ¿cómo he bugueado? ah bueno joder ya lo dije pero lo recuerdo hostia voy a estar dentro de dos fines de semana en el manga fest van también otros youtubers así que conozco un poquillo y tal pero bueno si vais a pasaros por ahí es una buena oportunidad para pasar a saludarme y charlar un rato y echar un buen ratillo allí voy a estar el sábado 3 y el domingo 4 de diciembre y eso diversión sin límite hostia tengo una bomba podría intentar buscar la sala secreta pero que podría haber la sala secreta ¿sabes? se me antoja a mi que puede estar aquí a la izquierda vamos a mirar si pero es que incluso a la derecha también me la juego ah tío es que no se si coger ese item realmente me lo voy a coger porque tampoco está tan mal me permite disparar de cierta forma especiales y bueno no se pero tampoco es lo mejor del mundo no se si me da velocidad de disparo puede ser que si uh uh quietor joder es que esto es jodido madre mía está difícil la cosa contra jefes de este tipo está jodido porque no se muy bien como pillarlos porque como no les puedes predecir el movimiento o sea mentira al revés pero tienes que estar muy pendiente de esquivar entonces no se coño me cago en oye está todo estoy bien grabando buep si perfecto para no liarla sabes que luego la liamos y explota todo ya tengo algo por rolear ahora monos hostia joder y yo me ha pillado el agro super raro no se yo si ha sido una buena idea lo del mark pero es que en caso que salga de 100 o algo así es una mierda muy worth todo está mide 100 tío porque nadie me da mide 100 muere una bomba no sirve para nada yeah vale ya voy a tener el dado cargado el problema es que no lo voy a aprovechar bien tío no sé ir a rolear supongo lo del shop the bob dado 100 no creo que me salga tío es que estoy no estoy teniendo muy buena suerte con esas cosas pero bueno si hay suerte uy esto no está mal vale uh de diagonal mira que puto amo madre mía soy todo bueno uff el bote de píldoras bueno ahora vemos hostias que hago roleo esto no voy a rolear el shop the bob me voy a pillar esto ematémesis joder no tío no tío que he hecho yo para merecer esta mierda bueno menos mal que está todo el piso limpio me ha salido fatal en fin esto me lo voy a pillar bueno espérate 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 vamos a esperar un momento porque vamos a dar a ver si pillo la sala secreta y algo interesante uh por si me sale super boom sala secreta no va a ir por aquí pero para acá podría ser que sí se se déjamelo todo uh que rico mientras da gratia la tienda hostia el restock que dice el restock para las baterías es amorcito eh a lo mejor no me debería haber cogido el kibun tan rápido pero lo del restock es mucho amor pero me quedaría sin poder pillar uh tío a la mierda vamos a rolearlo a las bombas no debería haberme cogido el kibun es lo que tendría que haber roleado hostia vaya mierda vaya mierda tío vaya mierda vaya mierda toma mosca ah no araña o sea y no saca ni araña eso solo ralentiza pues nada opn opn ah tío quiero un puto de 100 que yo mucho si me hago un de 100 ya hay mierda juego te imaginas este juego es una mierda madre mía que asco te destruyo y así vale que encima han bajado la velocidad de ataque tío era posible hombre una batería para luego gracias wow 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 oh infamia hostia dos ítems de guppy eh casi forever y puberty y puberty que no pasa nada y esta pata la vamos a rolear luego esa pata se va a llevar un roleito sano estamos todavía con los primeros ¿verdad? pero bueno estáis visco estáis visco hostia tío oh la infamia me ha parado vale uno menos tranquilamente o sea aquí con tranquilidad no pasa nada ahí amigo quiere torr hostia tío que pereza apuntar con esto ojalá me toque algo y disparo cargados ya es que me lo cogí por si me lo podía rolear luego con un dado o algo pero es que pene vámonos vámonos de aquí vale tesoro puta mierda chaval joder voy a tener un montón de cosas que rolear ahora chaval que asco te voy a ver aquí hostia vale no sabes puta madre oh en serio no tengo llaves estaría bien que me tocase el cacharro este el lo de abrís cofre gratis vaya pero bueno una llave el ki-boom le van a dar por culo básicamente y esto tengo que limpiarlo todo bombas vale vamos a rolear lo de guppy que espero que no me dé un usable a no ser que sea cabeza de guppy joder es que esto es una puta mierda tío probablemente entre la tienda pero vamos a rolearlo otra vez esto me gusta más gracias y así a lo mejor me puedo pasar cosas con blue baby quien sabe ah bueno pero en este safe lo tengo todo que cojones es en el otro safe en el que necesito pasarme cosas con blue baby vale vamos a limpiar todo otra vez a ver si encontramos con suerte baterías en la tienda es súper complicado apuntar madre mía hostia no hay baterías en serio me estás diciendo de verdad en fin hay esto que me permite llevar dos cartas soy más rápido que tú no me va a dar ni de coña a ser que hay por ahí haya dos salas y las dos tengan enemigos no me va a dar hostia es que vaya mierda encima me voy a caer a uno ¿sabes? no hay nada que dé más puto asco y no puedo abrir esto pues voy a comprar una llave en la tienda que le den por culo y ahora veré si la uso en alguno de estos cofres o me la guardo para luego vaya ascazo tío además no es ni un bot difícil pero me cago en la puta bueno el problema es que va a ser esto complicado darle mira a la mierda paso espérate ala enganchadito y bob me ha faltado una sala secreta ah no 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 la he encontrado la he encontrado y en serio me va a faltar limpiar una sala más tío es que vaya puta mierda encima ahora voy a perder un montón de cargas en el siguiente piso tío joder tenía que haberme lo puesto en difícil el juego que soy tonto hoy muy tonto hostia no hostia no bomba bomba joder se vea que me lo iba a comer macho emperatriz vamos a ver dos relajaditos ya vamos a calmarnos ay vale sale el tesoro rápido bueno más o menos rápido no sé no sé si me dará para cargar otra vez el dado teniendo en cuenta dónde me ha salido la sala pero bueno es que todavía no tengo nada de daño ni de nada tío lo único que me ha tocado de stats ha sido bajármelos en toda la partida o sea no me están tocando nada más que cosas raras es cierto que con un ítem más de guppi pues ya soy guppi y eso está de puta madre pero quiero que te diga tío ah vale vamos a rolearlos ya me lo voy a coger me lo voy a coger por el daño y creo que voy a abrir esta mierda es que ya todo lo que sea monedas para adentro vamos a probar a ver si esto es una sala secreta podría ser no me lo está mal esperate un segundo ah mierda tío me cae una bomba pero bueno he pillado bastante dinero y ahora tengo daño por lo menos con el money igual a power es que antes no tenían nada de daño tío vaya mierda oh joder mira me cago en todo no de aquí anda debería dejarme preparar el jefe final para ver si puedo luego sacarle otra carga al dado estaría bien la verdad y además aquí probablemente me salga sale demonio así que hay que hacerlo bien esto hostia sale ya mañana bueno mañana no pasado el pokemon pero para mi mañana porque los de amazon me lo envían un día antes porque soy guay y os jodéis asumo que si tiro esto me ha llevado a la super secreta pues no me cago en tu vida nada vamos a tirar ya para el jefe hostia con la bomba puedo entrar a la sala de desafío vamos a entrar eh mira está la última bomba en entrar a la sala de desafío yo creo que es worth vale que sea de jefe pero bueno ahora si pillo más dinero que por cierto esta gente me está quitando daño que me quita monedas puto gitanaco esto oye cobre me cago en vale hostia me van a cargar el dado entero tío y no que puedo usarlo en ningún puto lado de mierda joder no voy a poder aprovecharlo más muere muere uy casi ya que va ese que coño hace esta aquí que coño aquí compañero que cojones tío paso voy a voy a limpiar a la sala esta no le pienso dejar de coger una sola moneda al bicho este voy a meter en la sala secreta y voy a liarla he entrado desde aquí arriba creo que sí 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 correcto sí sí ah esta entrada también la tenía abierta ni me he fijado hostia en serio tío uy chaval que no sé si me reventaría ese cofre joder lo bien que vendía tener ese trinket de verdad me quedo sin corazones azules tú vamos a ver qué está pasando bueno lo bueno aquí es que ves contra este tipo de jefes yo solo tengo que esquivar contra este tipo de jefes si viene muy bien ah no había nada muy bien qué manera de tirar una llave eh vale 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 lo tenemos lo tenemos es un poco coñazo lo de las bolas estas porque tienes que alejar un poco para esquivar pero bueno quitando eso podemos darle bastante fácil ¿quién coño ha dejado esta caca mora rosa él? ah pues sí la deja él hijo puta te limita el rango del que te puede escapar de sus lágrimas vale ha muerto y murió y no me ha dado nada ahhh dios mío no tengo ni llave y nada es que ha sido todo tirar el tiempo dios a veces que por mucho que lo intentan no hay manera de sacarlo madre mía vámonos de aquí anda joder yo esperaba que me fuesen a dar algo en la sala me han dado ni un mieldo ni un mieldo me han dado hostia uy 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 casi me dan venga ya ellos que no son donde está el marcador no se ve nada está todo súper oscuro ay hostia mira un boss sencillito más o menos dentro de lo que cabe tampoco tengo tan mal daño ahora mismo y dentro de lo que cabe es sencillito pero vaya cuidado que viene por detrás hijo de puta madre mía que me la harían como me toque me la haría como me toque me la haría como me toque paso y me salgo del juego ya no vuelvo a jugar nunca más madre en serio no me ha salido sala me cago en la vida es que vaya mierda tío vaya reverenda mierda loco hostia puta es que tío hombre esto si está muy bien algo es algo macho 72% y no me sale y me sale encima esa mierda de objeto y la otra mierda cuando roleo en fin he perdido daño además porque necesitaba comprar cosas son cosas buenas vaya le voy a acabar secando el partido pero yo que sé tío rango ¿sabes? madre que te parió bueno y no tengo llave ahora algo mato a estos payasos vámonos poco a poco cuánto aguantan tío hasta la mierda plan B te destruyo y yo en serio me ha anda que te dejen ellos no van a parar de salirme cofre y no voy a pillar ni una sola llave da igual la falta que me hagan no voy a pillar ni una uy muy cerca me ha pasado eso ha parecido mi movimiento vamos a ver claro tío ¿cuánta vía tenéis compañero? ¿200 millones? ¿o qué? ni una llave me van a dar en la vida hostia perfecto bueno no son tan complicados es que me ha quedado sin sala es que lo estoy viendo sin la sala del demonio como si lo estuviera viendo tío más más cofres yo solo quería un guppy y nada no me va a salir guppy es que me falta un ítem y no me va a salir porque no me sale en sala del demonio y ya no me van a salir más porque ya verás como me van a dar me van a quitar la vida y a tomar por culo oye estaría bien que me saliese una llave para poder entrar a la sala del teso joder mira toda esta mierda que no puedo coger hombre lo bueno es que le puedo apuntar de aquí a la y yo y yo y yo y eso están pasando tela ya con los cofres pero telísima chaval telísima no hay manera de pillar una puta llave o sea es que no hay manera en cuanto pillas una llave a lo mejor se ha descontrolado esto ya por el tema del humble bundle pero es que no pillo ni una es que no pillo ni una tío ay dios mío ni una llavecita para mí y ahora la verdad es que me voy a pegar contra llevamos 20 minutos de run tío me voy a tener pegar contra un jefe que va a ser totochísimo y no voy a tener una mierda de daño otro cofre es que otro puto cofre ellos venga ya voy a estar hasta mañana intentando matar a los fantasmas ay dios mío joder que bien mañana mato a uno si eso mañana cuando veo que eso mato a uno hostia ya me han tocado las pelotas falta uno ha tardado en salir cabrón joder tío hay dos putas llaves pero no me quiero hacer daño para cogerla ahora no antes si podía ahora no quiero ya he perdido el puto grazón azul es que voy a tener que hacerlo si quiero remontar pero antes vamos a intentar por lo menos que no me quiten vida y luego ya ya me he quitado vida no por culo espérate que todavía muero espérate que todavía muero bueno si salgo como blue baby ya me suba la po... vamos para adelante paso de todo ello que te den que te den vamos a ir a donde vamos vamos a abrir cofre vamos a abrir un cofre a ver que me da muerte vale ahora mismo no vamos a abrir ningún otro cofre porque no me la voy a jugar tenemos 5 bombas con 5 bombas no puedo entrar y de puta madre vamos a intentar entrar aquí no hay nada pues me cago en la puta vamos a hablar del tesoro a ver que hay yo que se en serio tío hombre gracias hombre gracias algo no se tengo 10 pres ya no me quedan llaves pues nada me parió hostia me cago en mi vida tío y mira que solo me falta un puto y te pago pie y no lo voy a pillar en toda la puta partida es que voy por depth 1 y vamos 25 minutos eh el run más lento de la puta galaxia hacía tiempo que no me hacía un run tan jodidamente lento en fin mira toda la bombita ahí agrupa por supuesto ahora me saldrá la sala del demonio y me saldrá una mierda nada más que para decirme mira ahora no tienes el dado y te jodes y te ha salido estoy por dejar que me peguen nada más que para que no me salga la sala tío hostia pues no es un bombal no es un mal boss pero que eso es que estoy por dejar que me peguen eh no me han pegado no me he dejado yo eh pero me han pegado nada más que para que no me salga la sala en este piso tío prefiero rolear lo que me salga en el siguiente ay dios está rinconado en la puta esquina ala ya está ay te deslizas por el liquidillo que deja el cabrón que guay hombre el corazón azul está de puta madre hombre daño please gracias bueno pues de este piso ya me puedo ir hay un millón de cofres eh dorados pero bueno venga unas llaves por favor hey boss que harías aquí please en serio me he dado pércero siempre y pércero si de ese no la quiero realmente hostia necesito corazones azules ya que para verme dao me podría haber dado con esa ¿sabes? una llave dorada mismo me puede arreglar la puta vida porque podría abrir todos los cofres y pillar un millón de llavecitas bueno si lo que me hacen daño en el piso la la pillo pero vaya me cago en todo yo quiero guppi ya tío joder muy desconcentrado eh mucho me paso tres días sin jugar y mirad lo que pasa esto no puede ser a la mierda vamos a por la llave los fojen dame ala curao dame todo pa mi de hecho podría haberlo roleado tío porque estoy buscando la cabeza de guppi vamos a entrar aquí que os follen todo nada por supuesto hombre como iba a haber algo estamos locos como iba a haber algo que dice hombre tontería más grande me estás contando que susto me ha dado los pinchos venga pues aquí entramos también esto gratis gratis abre abre para mi las llaves joder compañero y yo 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 venga ya hombre que malo soy me cago en la puta ala estratega me cojo esta mierda tampoco es la gran cosa no molesta mucho la verdad es gracioso uy 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 vamos a pillar daño joder joder me ha dado ya me da igual esto hasta si muero me da igual ya la vida ya fuera la vida no me importa nada y yo cosa más pesa de bichos bombas y llaves bombas y llaves no me voy a quejar hostia espérate que la liamos sweet dreams are made of this pues me ha pillado capricornio te ríe te ríe esa carta puede ser amor dos de diamante no está mal la voy a usar la voy a usar la voy a usar la voy a usar nada para que quiera más dinero tío bueno si por el daño pero ya que hagas por el daño que había enlazado el tesor capricornio vale ahí tengo una batería en caso que la necesite que espero no necesitarla corazón a sus pan nenes vamos a ver si abajo tengo tanta suerte ¿en serio? o sea bueno venga con estos dos ya tiro ahora para abajo ¿no? yep pero no quieto mioto 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 este es más gracioso esto que era no me acuerdo del blasting cap lo que hacía era que explotaban cosas no me acuerdo a nadie le importa esto para arriba no es ah bueno puede ser para la derecha correcto vale 10 y pico de daño estamos hablando ya un idioma que me gusta a mi este es mi idioma ahí 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 las bombas las bombas vale sale el demonio please no creo pero bueno vamos ya al cofre igualmente a ver si podemos liarla tarde o temprano yo quiero liarla tío creo que puedes liarla vamos a dejar al ki-boom que coja esas dos llaves de ahí a lo mejor suelta algún cofre ah tío en serio y yo relaja vamos a ver si no relajamos bichitos serio bueno me lo habría hecho gracias chaval nomado de milagro madre mía bueno pues el jefe no es difícil vamos a darle ahí con el con la bonita venda uy mandado da igual por supuesto no hay sala para mi pero bueno polaroid a ver si ya en este maldito piso me pillo una sala de una vez joder vamos a entrar aquí esto lo vamos a abrir todo por el sake of science como en alguno me tiene que soltar llaves tío eso me lo voy a pillar no me gusta hostia no me voy a pillar esto muchísimo mejor pues me he gastado así todas las llaves y nada ni objetos ni nada o sea de hecho trinques que no puedo ponerme esto es bastante fácil hombre meto bastante algo es algo pero joder no debería haberle dejado al subnormal este cogerse las llaves porque lo único que he hecho ha sido ahorrarme una bomba y casi me hace daño o sea mala decisión pero bueno yo solo quiero ser guppy es que no sé no cuesta tanto tío solo quiero ser guppy porque no me dejáis ser guppy en paz vámonos cuidado puta bomba esto lo olillo bomba renta hacer esto creo yo hombre ya esto si renta hostia vale no había visto bueno con el rango que tengo ahora el mark este me viene un poco mejor pero moneta que me han dado en fin hostia vaya mierda por dirán dejar de salirme putos trinques de mierda en serio tío es que perdió la gracia hace ya un tiempo entonces si pudiesen parar por favor en serio fuck my life esto no me lo esperaba tío joker vamos ay dios me he dejado atrás el perthro no puede ser verdad no puede ser verdad a ellos y además no debería haber usado el joker todavía pero me he puesto muy nervioso tío bueno ya si porque ya total me han quitado la vida así que lo mismo no me sale ni sala eh eh me las he cogido yo no si oh yes algo es algo algo es algo hombre por lo menos me cago en la puta ya hemos quitado el mark de ese feo ay dios casi hay piste una polla sigo teniendo diem pero es que no la he usado ya la usaré en algún momento desde los hash tampoco vamos a llegar pero bueno tengo un huevo de daño y bastante vida así que y lo hacía el ataque más que aceptable vamos a a explorar un poco más que hay que rolear cosita no me he dejado el cofre sin abrir y tengo llave otra vez así que bien por ahora bien tararata tararata y mientras me siga tocando pasta hostia desde cuando han cambiado las tornas de la partida así madre mía que nivel maribel vamos señor dios toda la pasta dame dame que tal que te den con tu propia medicina 10 veces más fuerte vaya ya me voy a por el jefe me da igual lo demás ah pues le paso tengo doble rol dios espero que no me salga salar el demonio tío espero que no me salga de hecho estoy por dejar que me pegue para en el próximo piso asegurármela esta vez si me ha pegado a posta vale porque yo me he dejado no rayéis es que para el siguiente piso voy bastante fuerte creo como para poder hacer esto con seguridad ah es que me da oh ni lo voy a rolear ni lo voy a rolear está bastante bien ese dañito extra me gusta vale pues intentad que no nos golpen vas a casar al demonio y guppy ya por dios por favor que es la última oportunidad que tengo vale un guppisito please un corazón azul o algo ya también ala a tomar por culo jajajajajajajajaja vamos 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 esto ya está hecho vale el run ya está ganado pero ahora queda decidir si vamos a ir realmente rotos pero muy rotos y eso pues se decidirá según la sala del demonio que por ahora no le veo yo mucho muchas ganas de salir me cago en mi vida tío me cago en la puta tío es que ahora ya no me salen ni cofres que pasa con la cola de guppy gracias que pille eso él porque me va haciendo falta que suerte el cofre el cabrón pilla pilla llave necesitamos una cabeza de guppy ya todavía puede ser que me salga sala pero tío macho ¿dónde coño está? ala oye vamos a entrar aquí como sea lo que yo creo no digo llegas a una sala de doble roll o sea de dado 6 en el suelo y la liamos me queda una llave hostia no necesito guppy ya está venga suficiente hombre ya se pilló guppy bien pero ya ya no lo necesito ya se ha acabado se ha acabado la partida se acabó tengo un perforo igualmente por si acaso bueno me quedan llaves me da igual me da igual todo ello soy tengo la cabeza de Tami o sea fuera yo sigo cogiendo pasta por coger pero me estoy sobrando de pasta ya esta partida uy espérate que verás la risa ay se hostia ¿en serio? ¿en serio? guppy no guppy no guppy para mi no pues puta mierda en fin vamonos todavía me puede salir en el cofre pero es que no tengo llaves tío que eso si no tengo llaves esto es un despropósito pero bueno ya con este daño que tengo tan guapo es que casi todo mi daño es del money igual power ¿eh? y esto ansuz pues de puta madre vale fácil 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 la 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 prefiero guardármelo para el cofre las llaves que me quedan ya he quedado uno vivo ¡eh! ¡cuidado! hostia eso no me ha dado de puto milagro ahí está a la mierda vámonos 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 al siguiente piso dos llaves bueno no es no es la gran cosa pero ahora me pueden salir bastantes cofrecitos normales si tengo putra y son muchos objetos ¡oh! vaya mierda de objetos chaval ¿por qué se ha cortado tan rápido? ¿por qué se ha cortado tan rápido? ¿qué mierda? no se ha cortado nadie nada aquí nada pues nos vamos ¡ah! fácil ¿y yo en serio? o sea no están ni de coña que no tengo el dado porque este ítem va tochísimo con el brimstone pero joder tío vamos a pillarnos esto para aguantar más nada vamos a acabar el rank y ni siquiera va a estar tan roto pero bueno tammy con brimstone no está mal o sea no es un mal desenlace ahora abriremos los dos últimos ítems que me quedan bueno mira ha morido uno aquí eh puta mierda pero me lo voy a llevar por lo menos este sí lo puedo llevar ¿sabes? venga vámonos ¡guau! qué poco daño hago ya ves ¡oh! vamos a dejarlo aquí vamos a dejarlo aquí se me ocurre alguna cosita que se puede hacer con el de 20 ahora mismo es que me vuelvo loco es que mata al tonto este vamos a ponernos diempres que para el boss la voy a usar a la media vida afuera esta vez es más fácil que a Isaac por el hecho de que no se va y es más fácil verle sus ataques vale espérate 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 vamos a terminar de explorar el piso a ver si podemos hacer algo juicy de primera vamos a es que voy a limpiar todo el piso ¿vale? sin abrir nada cogiendo llaves y tal si me dan pero vamos a limpiarlo entero no creo que pueda hacer nada pero por intentarlo no pasa nada tampoco ¿sabes? ¿qué pasa a ti colega? vale aquí no hay nada vamos a pillar la vida la vida si me voy a pillar esa y pestares vamos a ver no y yo y yo y yo uy la bomba super troll es lo puto peor del juego tío ya ve madre mía destrozadito estas no me las voy a coger yo que sé por si acaso no creo que pueda hacer gran cosa pero es que vale mucho la pena intentarlo tío yo abro los cofres el problema es que estos ya se han quedado abiertos porque no me esperaba que me fuese a salir eso ¿sabes? pero uy ¿qué me has hecho tú? ala me embarrío quita 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 vale vamos a pillar el dado 20 vamos a intentar rolear estos dos uy perdón me golpearon el dado 20 está arriba vamos a abrir esos dos cofres y vamos a ver si sale algo y conseguimos hacer algo pues es lo mismo conseguimos ir a mega satán ¿eh? te ríes estaría muy guapo ir a por mega satán vale abrimos los cofres esto lo cogemos a los cofres se quedan vacíos y se van a rolear así que ¿ah no? ¿ha cambiado eso en algún momento? ¿o me he rayado yo Tera con el dado 20? ¡guau! a lo mejor estos son como permanentes bueno me da igual pues nada vamos a entrar se acabó la partida ¡ja! estaba haciendo el capullo no lo sabía la verdad pero bueno vámonos de aquí en fin al final no ha sido tan mala la partida hemos ganado y tal pero joder yo quería hacer cosas muy bestias y no he podido vámonos para adentro de la forma guapa y ¡pem! para adentro con toda la bomba prinsome y nada esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis si os ha gustado dejad un like y un comentario y nos vemos en el siguiente vídeo Deathpixel ¡cierro!